Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Decoración con copas de vino. Idea 1. Copa de hombre de nieve. Idea 2. Ideas para copas. Idea 3. Copa con guirnalda y vela. Idea 4. Copas con velas artificiales. Idea 5. Copas con velas. Decorativas. Idea 6. Decoración con brillantina. Idea 7. Pintura y brillantina. Idea 8. Paso a paso. Idea 9. Copas con yupe. Idea 9. Copas con yupe. Idea 10. Copas con piel. Piñas de pino. Idea 11. Copa de santa. Idea 12. Copa de santa. Idea 12. Copas con velas pequeñas. Idea 7. Copa de santa. Idea 11. Copa de santa. Idea 11. Copas pequeñas. pequeñas. Ha llegado la Navidad. Comienza desde ya a crear hermosos adornos navideños para tu hogar y no te pierdas ninguno. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea.